Desde la facultad de la cumbia Te entregué mi corazón, que tú lo echaste a perder Y en vez de darme cariño me pagaste con la traición Ahora me toca a mí, mañana te toca a ti Pero ahora soy el que sufre, sufre, sufre por ti Sufre, sufre mi corazón, mi corazón Sufre, sufre por tu amor Por tu amor, por tu amor Sufre, sufre mi corazón, mi corazón Sufre, sufre por tu amor, por tu amor Pero un día pagarás todo el daño que me hiciste tú Juan Carlos Castillo Tócale, tócale Y a Jan Hidalgo Tú eres una mala mujer, con un corazón de papel Te entregué mi cariño, pero prefiero perder Ahora me toca a mí, mañana me toca a ti Pero ahora soy el que sufre, sufre, sufre por ti Sufre, sufre mi corazón Sufre, sufre por tu amor Sufre, sufre mi corazón Sufre, sufre por tu amor Por tu amor, por tu amor Pero un día pagarás todo el daño que me hiciste tú Y en la buena ventana Y en la buena ventana ¡Gracias!